¡Hola, hola! Empezamos en el Roncalli Para los que no conocen, el Roncalli es una mezcla de circo y café Ellos tienen un circo acá en Alemania Toda su decoración es así Igual que un circo ¡Uy! Esa taza chacateta Una taza de café Y la canchita Ahí está, el porc ¡Oh! ¿Quién está aquí? Tomando su té su naranja Jumbo de naranja ¿Y qué es esto? ¿Dónde estamos? El café Roncalli El café típico en el destino del estilo de Viena Ay, mi Dios me dijo algo muy lindo y se me salen las lágrimas Bueno, para los que no saben la dueña del Roncalli se nos hizo mucho nuestra amiga y nos regaló estas copas de champán para celebrar un saludo que nos salen los prejuvenos que nos salen con un saludo y nos salen con la saluda y nos salen los reúne del río y nos salen vamos a ver que nos salen ¡Oh! ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¡Oh! ¡En esta dirección! ¡Oh! ¡Y ahora la vuelta! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡La Repo! ¡Todo ella! ¿Y qué vemos aquí? ¡Oh! ¿Vas a comer? ¡Algo de chocoteto! ¿Sí? ¡Un tibón! ¡Chocoteto! ¡Ok! ¡Buen apetito! Bueno, solamente voy a comer esto porque estoy ahí. ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Un vino! ¡Estamos celebrando! ¡Ah! ¡Este es un bosque! ¡Perdón! ¡Es agua! ¡Qué sería, ¿no? ¡Ah! Y acá estamos, en este lugar es hermoso. ¡Miren estos son vinos! ¡Ya te voy a mostrar el restaurante! ¡Muy, pero muy bien! ¡Muy bien! ¡Llegó el momento! ¡Muy bien! ¿Y esta cerveza es? ¿Un bosque? ¡Cacapa! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, te muestro un poquito el restaurante, ahora que ya se fue la gente. ¡Casi, casi! Mira, es un juego de taza. Un carrito. Una idea de decoración. Ese es el típico modelo alemán. ¡Mira la cantidad de vinos! ¡Wow! ¡Con luces! ¡Otra idea de decoración! Mira, esta es una idea de decoración. Que pueden entrar... ¡Uh! Como diez personas. ¡ RNA! Y con esto termino. Mira qué lindo, para guardar la pimienta. ¡Ah! ¡ивают! Y acá está la cocina A la vista de las personas Espero que te guste este video Comenta, compártelo Adiós Adiós La llapita, la llapita Adiós 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 Adiós